Algo tan inocente como un mensaje de texto pueden arruinar tu relación. Y como hoy es martes, a ver voy a contar algunas reglas que tienes que seguir al momento de textear, mensajear, enviar mensajes de texto a aquella persona que a vos te gusta. Número 1. Los mensajes de texto son como un tráiler de películas. Son aquellas cosas que te dan como ganas de ver la película. Si vos podés ver toda la película en un tráiler, entonces créanme que ya no vas a querer ver la película, ya no vas a estar emocionado por la película. Tenés que mandar los mensajes así curtitos para que la otra persona quede como, necesito más de ella, necesito conocerla más. Número 2. Dejen que el hombre sea el primero en mensajearlas a ustedes. Que el chavo que a vos te gusta dé los primeros pasos para salir con vos. Aquel tipo de hombre que no puede dar ni siquiera un paso para darles un mensaje a ustedes, creo que no se merece un lugarcito en tu corazón. Número 3. Y esto creo que es lo más importante de todo este video, es saber cuándo dejar de mensajear. Muchas veces cuando estamos texteando con alguien, el problema es que no sabemos cuándo parar, no sabemos cuándo despedirnos, no sabemos eso. Y a veces tenemos las mejores conversaciones y luego de la nada el chavo desaparece, la chava se aburre y ella nunca más contesta. Y eso se resuelve súper fácil con una cosa. Y es sabiendo retirarse. Si vos sabes cuándo retirarte, vas a enamorar a esa persona hasta más no poder, hasta la madre. Ese man va a estar loco por vos, esa chava va a estar loquísima por vos. Así que la técnica es, siempre que nosotros tenemos una conversación con alguien, siempre, siempre, siempre hay un momento que es súper emocionante. Estás hablando con esa persona y luego empiezan a mensajear súper rápido los dos. A veces te pasa con tu amigo, con tu mejor amigo, con tu novia, con quien sea, te ha pasado que vos estás hablando mucho y están hablando los dos. Y los dos se están riendo, se están sonriendo, estás pasándola súper bien, que no quieres que pare. Vos quieres que ese momento sea eterno. Así que en ese momento que vos sentís la mayor felicidad, cuando vos sentís como, wow, esto es lo mejor que me ha pasado, esta es la mejor plática que he tenido por mensaje de texto. En ese momento te retiras. En ese momento decís como, disculpame, tengo que irme, bye. Tengo algo que trabajar, bye. Tengo que ir a estudiar, bye. Tengo que hacer algún mandado con mi mamá, bye. Te retiras en ese momento, ¿por qué? No porque sos una malcriada ni nada de esas cosas, no porque sos un man irrespetuoso, no, nada que ver. Te vas a retirar porque en ese momento es el momento cúspide, es el momento más alto de la conversación. Digamos que es una montaña. Vos empezás a conversar aquí y empezás a tener súper, súper diversión y te empezás a entretener tanto. Y vos decís como, wow, no puede ser, también estamos pasando y llegás al momento más alto, al pico más alto de la montaña de la conversación. Aquí, en este momento de aquí, te retiras. En ese momento te retiras, te despedís, te decís como, ¿sabes qué? Ya vengo, bye, tengo que hacer algo, bye. Se me ha olvidado tal cosa y te vas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué en ese momento más alto? Porque después de lo más alto siempre viene lo más bajo y empieza a decaer toda la conversación. Si aprendes a retirarte cuando la conversación está súper pumping, créeme que siempre va a dejar un impacto positivo. Vas a dejar que la otra persona como, hey, sigamos hablando de aquello, hey, sigamos riéndonos de aquellas cosas que estamos riéndonos. Siempre va a querer ese impacto porque vos te vas a retirar de esa manera, de una manera positiva. Pero si vos te retiras cuando ya la conversación murió, cuando ya está aquí abajo, cuando ya está todo aburrido. Y es posible que la otra persona se retiró primero que vos porque ya se sentía aburrida. Entonces, si vos te retiras en esos momentos, en ese pico positivo, ahí, en ese momento, vos tenés que retirarte y esa persona va a quedar como, dame más, dame más, dame más, quiero platicar más. Número 4. Los mensajes no te tienen que aburrir. Cuando los mensajes son random, cortos y nos hacen reír, créeme que vamos a querer más. Así que si vos estás mensajeando con alguien y a esa persona le haces feliz, créeme que esa persona va a querer seguir mensajeando con vos un montón más. Pero acuérdense que es poquito a poco, es paso a paso, paso a pasito. Número 5. Si estás de frente a la persona que a vos te gusta, deja de mensajear. Punto. Número 6. Recuerden que en los mensajes no hay tonos. Así que no puedes ser sarcástico, no puedes ser bromista, no puedes hacer bromas sin que la otra persona sepa que está bromeando. Acuérdate de eso. Si no te conocen mucho, es posible que no vayan a tener todas tus bromas. Tenemos que dejar de bromear tanto si no nos conocen. Cuando ya nos conocen, cuando ya sepan cómo lo decimos, entonces ahí sí podemos bromear. Pero antes, cuando estamos conociendo a alguien, mejor no. Número 7. ¿Se acuerdan señoritas que yo les dije que no deberían de mensajear al chavo que a ustedes les gusta? Bueno, si el chavo que a ustedes les gusta las mensajea por tres días seguidos, es súper bueno que él ponga su esfuerzo, que ponga de su parte. Pero si él no pone de su parte, entonces no hagan nada. Pero si él pone de su parte, denle una recompensa poniendo a ustedes también de su parte. Yo sé que ustedes son princesas, yo sé que ustedes son guau, yo sé que ustedes son bien lindas y todo. Pero también qué cool recibir un mensaje de parte de ustedes sin que nosotros hayamos empezado una conversación. Yo digo que siempre un hombre tiene que empezar la conversación porque así ustedes se van librando de un montón de cosas malas que les pueden pasar. Porque después se están quejando de los hombres, son iguales y todo lo demás. Pero es porque ustedes pusieron más esfuerzo que muchos hombres. Así que enséñenles cuánto valor tienen ustedes señoritas y ustedes señores, ustedes den su esfuerzo. Si a ustedes realmente les gusta a alguien, demuéstrenlo. Si no, pues no hagan nada. Entonces, señores, ustedes den el primer paso con los mensajes. Yo sé que es posible que sea bueno estar mensajeando con alguien y lo hace un poquito más fácil, pero también es bien impersonal. Es súper bueno que una chava que a vos te gusta, le demostres realmente que te gusta llamándola. Es posible que a alguna chava no le guste hablar por teléfono, pero si vos le gustas, ella te va a contestar. Y eso es súper bueno. Así que espero que te haya gustado este video. Yo soy Mr. Hombre. Este es un martes de consejo. Me pueden encontrar en Facebook como Mr. Hombre, YouTube, Twitter, TikTok. Y también mis podcasts que están en Google Podcast, Spotify. Y hablamos de estos temas todos los días en podcast. Así que espero que les haya gustado este video. Pero este video... A las mujeres, a muchísimas mujeres, no les gustan las llamadas por teléfono. Prefieren mil veces los mensajes de texto. Y por eso, señores, si a ustedes les gusta esa señorita, por favor, texten con ella, claro. Pero si a ustedes realmente les gusta y quieren dar un paso más, hacerlo algo más legítimo, llámenla por teléfono. Y por eso, señores, si a ustedes les gustan los mensajes de texto.